Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un pequeño vídeo consejo sobre seguridad. Os traigo aquí una ventana oscilobatiente. A simple vista no parece ningún agujero de seguridad en vuestra vivienda, pero estáis equivocados. Una ventana oscilobatiente quiere decir que tiene tres posiciones cerrada, abierta y modo ventilación que sería de esta manera. Muchos estáis pensando, esto no supone ningún riesgo a la seguridad porque por aquí no cabe nadie, nadie puede meter la mano por aquí y bajar la maneta porque para bajar la maneta y poder abrir, hay que cerrar primero para poder abrir. Os voy a enseñar que estáis bastante equivocados y depende del acceso que tenga el caco a esta ventana desde el exterior, esta ventana dejándola así cuando os vais a trabajar puede ser un agujero de seguridad gravísimo. ¿Por qué? Ahora mismo os lo voy a enseñar. Así que lo sabéis, tenedlo en cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!